El argentino Mauro Bocelli, quien anotara 11 pepinos durante el torneo regular de la apertura 2013, manifestó sentirse feliz por haber alcanzado las metas planteadas. En su primer campeonato con la camiseta Esmeralda, estuvo a un solo gol del título de goleo. Gustavo Matosas, técnico de la Fiera, fue quien le dio la oportunidad de volverse a sentir futbolista. No es fácil, quizás, traer un jugador que no había tenido una buena temporada pasada y él confió en mí y le estoy totalmente agradecido. Y creo que me devolvió las ganas de volver a sentirme importante y estar contento dentro de una cancha de fútbol. Así que, como te digo, nada, palabras de agradecimiento hacia Gustavo.